Hey, perfect! Tu quieres que paso el blon y tu lo prendes Mueva ese culo que soy lo que guste y vende Yo estoy bien loco, dime manda, no me entiende Y a mi la nota me tiene en tabinol Música Y en el triste Paco DJ Hey, perfect! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que la pista se ponga caliente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.